El escándalo, que es otra película estupenda. Y bueno, quizá, como pasó en Francia con La Nouvelle Vague, cuando llegaron nuevos tiempos, este tipo de películas fue arrinconada. Pero aún así, Rafael Gil hizo algunas películas ya en el 59 o 60, como El litre y su sombra, que era realmente magnífica. En cualquier caso, yo creo que El clavo es una de las mejores películas suyas y estaría sin ninguna duda entre las 50 mejores que se han hecho en España, porque es una película, es una gran producción y habría que batir las palmas también para decir que en Cifesa sabían hacer muy bien el cine. Luis Alberto de Cuentas, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Como estudioso de literatura, yo sé que sabes exactamente dónde nace El clavo, ¿verdad? El clavo nace en un Pedro Antonio Alarcón muy joven, tenía 19 años. Y probablemente él, bueno, no, probablemente, con toda seguridad, tuvo en la mano un ejemplar del Almanac Profétique francés, que se editaba en París, de 1843. Yo aquí tengo un volumen con los Almanac Profétique del 41 al 45 del siglo XIX. Entonces, él se inspiró en un relato fantástico, que se llamaba Le Clou, el clavo, por Hippolyte Lucas, que era un escritor folletinista de la época. Y aquí se puede ver incluso, por ejemplo, pues qué sé yo, el clavo y la calavera. Entonces, es curioso porque esto nos indica hasta qué punto eran deudores los autores españoles del siglo XIX de la literatura francesa. En cualquier caso, aunque la historia le viene dada, por este relato de Hipólito Lucas o Hipólito Icaa, lo cuenta también doña Emilia Pardo Bazán en una crítica que hizo, ya se chiva, y dice que estaba Lucas o Icaa en la base del relato. Sin embargo, él le da una trama novelesca muy interesante, que es lo que recoge muy bien la película de Rafael Gil, que es extraordinaria. Yo me alegro mucho que la hayas elegido, que es una de mis películas españolas de los años 40 favoritas, y además está Amparito Ribéllez, que se sale de guapa, y el galán también es un tipo muy guapo. Rafael Durán. Recuerda un poco a los galanes de la UFA alemana, eso es muy ario, y es muy gracioso. Y la verdad es que es un tipo estupendo también. Y en general está, yo creo, por encima incluso, el valor cinematográfico de la película del valor literario del clavo. Hablaremos después. A mí me encanta Pedro Antonio Alarcón, pero tú has mencionado El escándalo. El escándalo sí es una gran novela. El clavo es un poco disparatada. Luego también hemos visto que no es absolutamente original. Lo llama causa célebre, pero en realidad, y dice que se lo contó, me parece que dice que se lo contó, no sé quién, un magistrado granadino, cuando yo era muy pequeño, imposible, puesto que lo tomó del cuento de Hipólito Lucano. Eso demuestra hasta qué punto somos cuentistas los escritores. Pero, sobre todo, y lo comentaremos también con nuestros amigos, lo hemos comentado ya con Pedro y con Pío fuera de micrófono, que es que, ¿quién se cree eso de que la apoplejía es algo derivado de que le claven a uno un clavo en la cabeza? En cualquier caso, la película es admirable, y de lo que se trata aquí es de ver la película y disfrutarla. Muy bien. Pedro Cuartaco, muy buenas. Tú te has dado cuenta que, he hablado yo de la buena película que es, la ambientación, el vestuario, es magnífico. Sin duda. Bueno, y el mundo de las diligencias. Todavía el ferrocarril no está extendido en España, el mundo de las postas, eso está muy bien hecho. Es realmente prodigioso. Yo no conocía esta película y me ha sorprendido mucho, precisamente en ese aspecto. El extraordinario, casi puntillismo del autor, que reconstruye perfectamente la ciudad, que creo que es Cuenca, luego Madrid, hay una escena en que se ve pasar la diligencia bajo un arco, bajo un farol. Es decir, hay un trabajo impecable de reconstrucción de ambientes, de decorados. Luego, los diálogos de Eduardo Marquina son magistrales, y naturalmente el talento de Rafael Gil. Y simplemente, lo que sí me gustaría incidir antes de ver la película es la importancia de Cifesa. Cifesa era una productora muy parecida a lo que era la UFA alemana. Había sido creada en los años 30, en Valencia, y durante la guerra creo que se dividió en la parte republicana y nacional, y luego, al acabar la guerra, con las ayudas del régimen, se convirtió en la gran productora cinematográfica en España de los años 40 a los 50. Y realmente produjo magníficas películas. Además, Cifesa tenía entonces una maquinaria muy semejante a la de Hollywood. Tenía decoradores, guionistas, tenía estudios, y realmente no se entendería bien la película si no subrayáramos el papel de Cifesa como productora y, naturalmente, el talento de Rafael Gil, que es un magnífico director, y que queda en evidencia que aquí está a la altura de los grandes directores de Hollywood de los años 40. Muy bien, muchas gracias. Estamos absolutamente de acuerdo. Pío Gabáñez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué decía lo de Cifesa? Porque tú también estás de acuerdo, ¿no? Que es la gran empresa. Vicente Casanova era el hombre. Los Trenor, la familia Trenor, antes que los Casanova, que eran valencianos, ¿no? Sí, eran valencianos. Pero luego fue Vicente en el que se hizo cargo. Nace en Valencia, después creo que tienen en Sevilla y en Madrid, bueno, llegan a ser, por un lado, documentalistas en la época de la República, que también se hacen muchos trabajos y se dividen un poquito los papeles de un lado y de otro, ¿no? Pero sí, estaba sintiendo, porque yo creo, a lo mejor estoy exagerando, pero creo que es la única vez que en España ha habido un estudio. Un estudio en el sentido hollywoodense. Es decir, con todos los componentes, el equipo de dirección, tanto artística como en general, es decir, hay fichados, X número de personas que trabajan en equipo y juntos. Rafael Gil y Enrique Largoner estaban juntos en muchísimas películas. Fíjate qué nombres tenemos ya de entonces, Francisco Nieva. No solamente Marquina, tendría que ser muy joven, desde luego. El mismo... Fraile. Ahí está, Fraile en fotografía. El mismo equipo, desde el punto de vista de los protagonistas, de los artistas, porque prácticamente toda esa alineación de los Rafael Durán, Alfredo Mayo, por un lado, Amparito Arrivelles, Aurora Bautista, Imperio Argentina, es decir, todos acaban siendo fichados, fichados al estilo de lo que hacían las grandes productoras americanas. Y luego tenían también la rama de distribución, porque Cifresa, al final, su gran salto cualitativo es cuando coge la exclusiva de La Columbia y todas las películas de La Columbia. Entonces, esa idea de distribución, equipo de dirección, equipo de artistas... Y era como la Paramount, como una marca. Y tú decías los sets. Muchas veces, también por el tipo de dirección artística que hay y los escenarios que hay, casi parece una ópera. Es decir, son sets fijos, como voy a ser los de una ópera. Tienes el caso de la fiesta del padrino, todos los sets dentro de la propia diligencia. Puede parecerte desde La Bohema a cualquier otra obra la fiesta dentro del hotel, que es absolutamente increíble ese tipo de fiesta en un hotel de pueblo y tal. Entonces, está bebiendo de muchas cosas a la vez. Y la única cosa que a mí me sorprende es hay un pequeño retraso en el tiempo del cine español, siendo yo creo de lo mejor que se ha hecho en cine español, si pensamos cuáles son las películas que Hollywood está haciendo en ese momento. Ese año, por ejemplo, los Oscars, pues está Lude Gass, Lude Gass, en Grieberman se lleva el Oscar, está Bing Crosby, que es el que se lleva Siguiendo mi camino, se llama, ¿no? La del cura simpático aquel. Está Lifeboats, de Hitchcock. Y lo que tú decías de Rafael Durán parece una cara y una gesticulación y una manera de actuar. De los 30. Eso es. De la década de los 30, cuando ya Hollywood se está empezando a ir a otro biotipo, casi, como si diríamos, ¿no? Ahora, de cine español, lo que tú decías, tú decías 50, probablemente de las 10, 20 mejores películas que se han hecho, y teniendo en cuenta los tiempos, proporcionalmente la producción más cara o de las más caras, Has hablado, Pío, del año de Hollywood, que es el 44, pero la modernidad de Hollywood no estaba en esas películas extraordinarias, como Náufragos, de Hitchcock, o Siguiendo mi camino, el Going my way, de McCarrey, que era una obra maestra. El 44 es el año de perdición y de Laura, donde el cine negro rompe ya de una manera tremenda, que en España va a tardar hasta el 50 y venga de Barcelona apartados de Correos 1001, Brigada criminal de Iquino, ya tarda un poco más. Esta es una película puro Hollywood, y además a Rafael Gil le gustaban mucho las películas donde salía Bette Davis con esas escalinatas, entonces es que este hizo una película realmente como la rodaban en Hollywood, la hizo con la meticulosidad de un estudio norteamericano, y en eso, como tú comentabas, Cifesa era prodigiosa, absolutamente única. Estaba engrasada, era una máquina perfectamente engrasada. Yo veo aquí en la ficha que el vestuario estaba a cargo de José Caballero, que era el gran pintor. Pepe Caballero. Y más ni menos que Pepe Caballero, el amigo de Lorca. Claro, claro, estaban todos, todos, es que era muy bueno, fíjate al arcón, los decorados. Es que es la única vez que ha habido el concepto de industria este que siempre echamos de menos en el cine español. No, no ha habido nunca una industria en el cine español. Bueno, hubo ese primer momento. Era una industria un poco de algún modo estatalizada, pero bueno, hasta Cifesa es la productora del último cuplé. Hasta el 58, ¿no? Sí, hasta de Orduña. Y a partir de ahí ya viene la bajada. Se dice que además se va al tacho por lo caro que fueron la compra de los derechos de la Dolce Vita de Felini. No. Y luego no la pudo poner. A partir de ahí no la pudo poner porque además le dijeron que el público español no estaba preparado para esa película. Bueno, pues nada, vamos a ver la película del clavo de Rafael Gil y para el que no la haya visto va a ser realmente una verdadera sorpresa. Y el descubrimiento, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte para muchos españoles, supuso un Amparo Rivelles que entonces se llamaba Amparito Rivelles y que luego trabajaría con Rafael Gil en otras películas, bueno, y con muchísimas porque fue una de las grandes estrellas que ha habido en el cine español. Y hay que decir que entonces las estrellas del cine español, Alfredo Mayo, Amparo Rivelles, etcétera, no podían andar por las calles. Eran tan famosas o más que las estrellas de Hollywood. Era imposible que ellas pudieran pasear por la Gran Vía. Era una cosa en donde el cine español, la imagen también y semejanza de Hollywood, era el gran acontecimiento que había en esa España de la posguerra, las colas enormes, en esos enormes cines de la Gran Vía de Madrid o de Barcelona que eran como verdaderas catedrales. Pues para hacer, yo creo que, buen reflejo de todo ese cine, van a ver ustedes ahora El clavo de Rafael Gil, 1944.